Recuerda mi abuelo que por los aticos pasaba sonriente sirviendo a la gente su kilovatico Recuerda mi abuelo que por los aticos pasaba sonriente sirviendo a la gente su kilovatico Curruco, charraca, baranda y aynaca, tu gaita gaitero que sueña el cerero Tu kilovatico se viene a desear, prospero año nuevo y feliz navidad Desde Maracaibo hasta Perija, embarque y cimento y baicao en Colombia servicio nos da Desde Maracaibo hasta Perija, embarque y cimento y baicao en Colombia servicio nos da Curruco, charraca, baranda y aynaca, tu gaita gaitero que sueña el cerero Su kilovatico se viene a desear, prospero año nuevo y feliz navidad Si usted no los ve, aquí se lo digo, usted tiene amigos que sin conocerle le sirven a usted Curruco, charraca, baranda y aynaca, tu gaita gaitero que sueña el cerero Tu kilovatico se viene a desear, prospero año nuevo y feliz navidad Ya en 1900, su kilovatico brindaba sonriente servicio excelente desde los aticos Ya en 1900, su kilovatico brindaba sonriente servicio excelente desde los aticos Curruco, charraca, baranda y aynaca, tu gaita gaitero que sueña el cerero Su kilovatico se viene a desear, prospero año nuevo y feliz navidad Curruco, charraca, baranda y aynaca, tu gaita gaitero que sueña el cerero Su kilovatico se viene a desear, prospero año nuevo y feliz navidad Su kilovatico, gaitero antañón, fue gran compañero de ese gran gaitero aniceto rondón Su kilovatico, gaitero antañón, fue gran compañero de ese gran gaitero aniceto rondón Curruco, charraca, baranda y aynaca, tu gaita gaitero que sueña el cerero Su kilovatico se viene a desear, prospero año nuevo y feliz navidad En la noche buena, con felicidad, su kilovatico con parrandiceno en su hogar estará En la noche buena, con felicidad, su kilovatico con parrandiceno en su hogar estará Curruco, charraca, baranda y aynaca, tu gaita gaitero que sueña el cerero Su kilovatico se viene a desear, prospero año nuevo y feliz navidad Su kilovatico, con sinceridad, desde los altares dará a los hogares la felicidad Su kilovatico, con sinceridad, desde los altares dará a los hogares la felicidad Curruco, charraca, baranda y aynaca, tu gaita gaitero que sueña el cerero Su kilovatico se viene a desear, prospero año nuevo y feliz navidad Aguilar Fische